¿Qué es el servicio de medicina transfusional del Hospital Austral? Servicio de medicina transfusional del Hospital Austral, recibimos donantes de sangre. Para ello se tienen que presentar en el subsuelo del hospital. Nuestro horario de atención es de 8.30 a 13 horas. Los donantes de sangre se deben presentar espontáneamente, deben haber desayunado, encontrarse en buen estado de salud. Van a completar un formulario de entrevista, luego van a pasar a una entrevista que es personal, en donde también se hacen ciertos controles clínicos. Luego de eso van a pasar a la donación propiamente dicha. Esta dura entre 8 y 10 minutos. Van a descansar un rato y luego van a tener un refrigerio. Otra forma de donación voluntaria puede ser la donación de sangre por aféresis. A partir de esta donación nosotros obtenemos glóbulos rojos, plaquetas y o plasma. Cumple los mismos requisitos que la donación de sangre habitual. La única diferencia es que hay que solicitar un turno previo porque hay un número determinado de máquinas para este procedimiento. Los turnos pueden solicitarse al número de teléfono del servicio que figura en la página del hospital o si no al mail del servicio de hemoterapia. Lo importante es tomar conciencia de donar sangre porque hace falta, porque hay gente que no necesita y no solo porque lo necesite un familiar o un amigo.